los partidos del PT, del Verde Ecologista, pero que hemos hecho un esfuerzo para que no prive la filosofía ni la ideología de los partidos, sino que prive lo más importante que es servirle a esta palanca. Y hemos hecho, exactamente, hemos hecho, y te lo digo en serio, sin desprendernos de nuestra filosofía, de nuestro origen, pero sí hemos antepuesto cualquier otra cosa para atender la necesidad de la gente de esta palanca. Te comento esto, porque aquí hay distintos regidores y compañeras regidoras, que no tengo la menor duda que van a quererte hacer algún comentario, me gustaría que los escuchara. Sí, claro. Por favor. Yo más que nada quiero felicitar, de primero, sin remeditarla, obviamente lo que se da a tu señora madre, por ese tejido social, por esa familia tan unida que tiene, porque eso refleja parte de este triunfo. Y en ese sentido, felicitarla señora, felicitar a tus hermanos, como decíamos hace rato, ellos fueron los iniciadores en el deporte, a ti no te gustaba, qué bueno que no te gustaba, imagínate que te hubiera gustado. Ahí fue ahí que culpado. Y agradecerte más que nada que con ese logro, con ese triunfo, que lo vivimos en diferentes formas a través de los medios. La realidad es que felicitarte de antemano, como ser humano, como parte del cabildo y como habitante de Iztapaluca. Porque Iztapaluca al momento de ese logro, que fue bastante emotivo en la narración, con Didi, 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 que ya fue muy aplaudido ahí en ese sentido. Y reiterarte mi felicitación, tanto a ti como a tu señora madre y a tus hermanos. No, gracias a ustedes. Gracias, regidora. Muchas gracias. Don Leobardo Padilla. Campeona, realmente es un orgullo para nosotros de Iztapaluca que contemos con una persona, y desde hace rato la regidora cuando iba llegando, más que eres mujer, yo creo que así como atrajiste las miradas a nivel mundial, ojalá haya sensibilidad en la Cámara de Diputados y puedan entender la necesidad de poder apoyar más a los deportistas en México. Cada vez que se discute la cuestión del presupuesto, se está luchando para que se les dé más apoyo y haya más recursos. Yo creo que con el empuje que demostraste, con el coraje, con la determinación, también vas a seguir abriendo más paradigmas y yo creo que vas a tener mucho más logros. Yo veo en ti mucha seguridad, una facilidad de expresión que también creo que en la política tendrías mucho futuro. Y creo, créanme que yo creo que de veras en estos momentos, aunque hay tanta situación tan difícil en el país, en donde la nota roja casi a diario la ven nuestros compañeros periodistas y la viven, pues realmente es un momento de mucho orgullo y de mucha alegría contar con una campeona en nuestro municipio que nos reciba y nos da nuevos brillos para que nos veamos las cosas desde otra perspectiva. Enhorabuena para ti, para tus maestros, para tu familia, porque yo creo que es como hace rato dijiste, es un deporte de conjunto, donde todos, al final de cuentas te lo enfrentas, pero atrás de ti está toda una infraestructura. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias por darnos este orgullo a tu familia y pues lo que se necesite, como comentamos dentro de la administración. con mucho gusto ponemos nuestra entrevista Muchísima, quiero decir que ahorita eres la mejor en América en tu área cuando, fíjate no es cualquier cosa ser medallista pero lo más importante es que tienes esa voluntad y que sacas la casa y no es por lo que oiga de los comentaristas porque cualquiera que ponga en hace el nombre de México lleva doble libre mérito la otra, se está reeducando la sociedad, fíjate que hermoso que tus hermanos te impulsaron y que tienes voluntad porque a veces los hermanos varones las niñas pues no más no sobresalen pero en este caso está habiendo mucho mucho este están sobresaliendo muchas mujeres he visto lo poco que me da el tiempo yo quería chillar por el himno quería chillar por la humedad quería chillar porque el hija es que el hija no me dio tiempo porque digamos la mujer vino bueno todos también gracias mujeres gracias gracias mujeres pero entonces mira que hermoso que sobresalgas y que al rato ahorita eres la mejor de América al rato que seas la mejor de todo el mundo porque todavía no eres de todo el mundo da las miradas pero todavía eres ahorita de América que bueno que llegues adelante y que esa garra y esa impugna como le quieran llamar porque muchos sí nos emocionamos de ser mexicanos porque siempre dicen lo peor de México pero no dicen lo mejor y esto que se ve cuando se ve no necesita uno de las palabras están en los hechos y ahorita se están viendo felicidades y que siga siendo ese equipo de mujeres gracias maestra aplausos 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 yo te diría que el día de hoy no solamente están en esta sala de crisis ya te platicaré es un concepto buscamos aquí mejora la asamblea pública en esta paluca este es el sistema de vigilancia ahorita lo vamos a ver pero no solamente están miembros del ayuntamiento sino también están compañeros míos de la administración pública si alguno de mis compañeros quiere hacer uso de la palabra para manifestar lo que hemos comentado el orgullo y satisfacción a ver Paquita por favor pues de mi parte ya había tenido la oportunidad de hablar anteriormente con ella ya habíamos hecho algunas remembranzas de su niñez de donde estudió nos decía ella que no nació en Ixtapaluca pero se creó en Ixtapaluca lo mismo creo que ya se ha dicho gran parte de lo que necesita soy hijo Felipe que no